...con nuestro reportero Luis Morocho. ¿Qué está pasando en Puente Piedra? Ha ocurrido un terrible crimen. Vamos con Luis para que nos dé toda la información. Luis, ¿cómo estás? Buenas tardes. Mari, ¿cómo estás? Buenas tardes. Efectivamente, un nuevo caso de feminicidio lamentablemente se ha registrado en una de las zonas más populares de Puente Piedra. Vamos inmediato a repasar también sobre imágenes de Carlos Guamán lo que ha sucedido. Estamos en el asentamiento humano Luis Pardo, La Manzana C, Lote 7 exactamente, donde en horas de la tarde aproximadamente 12 y 30 se descubrió que una persona había disparado a su esposa, a su pareja y a su niña de solo 4 años de edad. Imagínate la terrible tragedia. Además, él se quitó la vida. ¿Quién descubrió este aterrador panorama? Nada menos que su hijo pequeño, otro niño de 11 años que regresaba de la escuela. Imagínate el tremendo shock por el que debe estar pasando este pequeño. Estuvo hace instantes acá, donde ya se hizo presente personal del Ministerio de la Mujer para dar el soporte legal y también psicológico a la familia de las víctimas. Hay que informar que el nombre de esta persona del fallecido es Rafael Rivera Saldívar, de 45 años, quien habría disparado, quien disparó en realidad a su pareja Jenny Rojas Suárez, de 29, y luego de ello le disparó también a su pequeña de solo 4 años de edad. Luego él se quitó la vida y en este momento ya se hicieron presentes los peritos de la policía, pero aún ingresan a la vivienda para empezar a hacer las pericias de ley y poder dar paso luego ya a levantar el cuerpo de estas 3 personas que lamentablemente, como reiteramos, fallecieron. La pareja, según lo cuentan los vecinos, atravesaba momentos muy duros, tenían peleas constantes, incluso nos cuentan algunas personas que se animaron a no callarse que la hermana de la víctima lo había denunciado a esta persona también por agresión contra su hermana fallecida, algo que hay que corroborar, pero sin duda es una tragedia lo que estamos viviendo. Acá lamentablemente hay una menor de 4 años que sigue asesinada por su propio padre y un menor de 11 años que queda, imagínate, huérfano, no tiene en este momento, imaginamos lo que deben estar pensando y sus seres más queridos, ¿no? ¿Cómo va a ser ahora el trámite para mantenerlo al margen de todo lo que significa esta tragedia? Sí, de por sí la verdad es que resulta hasta inhumano imaginarnos esta figura de un padre de familia que a su propia sangre pueda asesinar a una inocente de 4 años y a su esposa. Pero comentabas tú que esta terrible imagen la había visto su otro hijito, un niñito. ¿Qué se sabe de él? ¿Está con familiares? ¿Qué ha pasado con el pequeño? El pequeño cuando hemos llegado, Mari, estaba justamente en la zona de seguridad que la policía coloca para evitar que cualquier persona ingrese a la zona. Estaba en realidad con su familia, la familia de su madre. Hasta hace instantes, luego él ya se retiró. Cuando lo vimos acá, lógicamente, pensamos que debería irse a otro lado, pero según lo que decían las personas, que el niño no quería irse, que lloraba por su madre, desconsoladamente, y lamentablemente, bueno, tuvo que toparse con esa terrible escena de ser la primera persona que vio el cadáver de su hermanita, de su madre y también de su padre. En este momento ya, felizmente, como reiteramos, ya el personal del Ministerio de la Mujer está presente. El menor no lo observamos, ya seguro lo llevaron a una zona de mayor protección para evitar que siga apreciando lo que viene a continuación, que es el levantamiento de los cuerpos de su madre y sus otros seres queridos. Vamos a, entonces, tratar de conversar con más gente, porque es importante saber que los vecinos no se atreven a hablar, dicen. Bueno, comentan, murmullan, que la pareja peleaba, etc., pero no se atreven a dar la cara. En estos casos, queremos, madre, que sí es necesario que las personas, que no es porque se atrometan en la vida personal de otras parejas, pero sí saben que hay abuso de por medio, que lo denuncen. Como ya había pasado en este caso, y lamentablemente estamos lamentando ahora el fallecimiento de tres personas. Eso justamente, sobre el tema de las denuncias que previamente había puesto la señora, ¿estas existían en la comisaría? ¿Había sido reiterativo? Porque si es que los vecinos sabían de esta relación tóxica, agresiva, seguramente ya habría puesto ella algún tipo de manifiesto en la policía. ¿Fue así? Según lo que nos han comentado, aún debemos eso corroborarlo, está claro, pero ya varias personas nos dijeron que había una denuncia de por medio, varias fuentes lo han comentado, y además se sostiene esto con la versión de otros vecinos, que la pareja discutía constantemente, que había habido peleas, incluso no quiero dar detalles de lo que una de las vecinas que ingresó a la casa nos ha dicho, pero dice que la señora parece que había habido una discusión, tal vez la señora hubiese golpeada previamente por su pareja, lo cual, claro está, tiene que determinarse cuando ya los peritos ingresen a esta vivienda. Me imagino que entonces, como tú bien has dicho, que ya está ahí el ministerio para poder darle el apoyo al pequeño, seguramente él va a recibir un tipo de tratamiento psicológico que evidentemente lo necesita, luego de haber sido testigo de tan terrible escena, pues ¿no? Así es, y aparentemente hemos revisado algunas fotografías, que esta pareja colgaba en sus redes sociales, se me veía disfrutando de buenos momentos, saliendo a diferentes sitios, etc. Somos una fotografía de la pareja con los dos pequeñitos, yendo a centros comerciales, al cine, exacto, comentario de sus familiares a la ciudad, dando la relación, sin embargo vemos que detrás de todo existía todo un mar de problemas al parecer, cosa que suele ocurrir en ese tipo de relaciones, que ya está de más advertir que eso, cuando eso ocurre, cuando hay maltratos, o sea, una vez hay que denunciarlo, lamentablemente, ya tenemos el resultado en este momento de lo que pasó. Un caso más de feminicidio, si no me equivoco, Maris, son más de 80, y la lista me queda corta, creo, de personas asesinadas, de mujeres asesinadas por sus parejas en lo que va de este año. Sí, por supuesto, cada vez esa lista se hace aún más extensa, todavía peor aún el hecho de saber, o sea, ha matado a su esposa, ha matado a su hija de cuatro años, deja con un trauma psicológico a su pequeño hijito que está observando esta imagen, que ojalá, Dios quiera, que él pueda salir adelante en ese momento tan difícil, ¿verdad? Y lo que tú bien decías, porque estamos viendo ahí en las imágenes que nos está mostrando Luis Morocho, la gran cantidad de vecinos que hay alrededor, como también imagino que familiares son los que están atrás del patrullero de la policía, que están ahí reunidos en un momento de dolor, que evidentemente nosotros nos mantenemos al margen de ellos, porque, claro, imagínense ustedes la figura de reconocer que de pronto llega un día que esta familia, como tú bien lo mencionabas, siempre han estado mostrando una familia feliz, una familia unida por las fotografías que colgaban, pero cada uno no sabe lo que pasa en la historia dentro de una casa, ¿no es cierto? Como tú bien dices, sí es importantísimo saber que tienen que denunciar estos actos en la comisaría, y también poder pedir las medidas de prevención, ¿verdad? Porque estas se piden y el Poder Judicial las otorga en un plazo que no es muy extenso para poder evitar situaciones como esta. Tenemos en imágenes, me imagino que será quizás la abuelita de los pequeños. Sí, son hermanos, la madre de la chica, el papá de Jenny Rojas Suárez, esta joven de 29 años que es una de las fallecidas, y lo que se espera, que creo que en este momento ya está haciéndose presente, es la presencia madre del fiscal de Turbo, porque los peritos de criminalística ya están acá, hace más de media hora, sabemos que estamos en una zona muy alejada de Puente Piedra, más o menos a la altura del kilómetro 26 y medio de la Panamericana Norte, esta zona está al interior del distrito de Puente Piedra, entonces nos informan que sí, efectivamente el fiscal va a llegar, y ya cuando ya el personal de la policía revise la escena, revise los cuerpos, vamos a tener un mejor panorama para contarles a todos ustedes lo que en realidad ocurrió, ¿no? Hasta ahora lo que se sabe, lamentablemente, es que esta persona acabó con la vida de su pareja y también de su pequeña de solo 4 años de edad, que su pequeño de 11 años fue quien descubrió la escena, lamentablemente, y los arretelones es que había una relación que atravesaba por muchos problemas, que ya había, hay denuncias de violencia física, incluso, algo que seguro va a corroborar otras personas con el transcurso de los minutos. Mari. Sí, estamos viendo aquí las imágenes, que ya está llegando también el personal junto a la de I.N.C. y lo hacemos también con la fiscalía al lado, para poder hacer justamente lo que sigue después, que viene a ser el levantamiento del cuerpo. Mientras tanto, mientras vamos viendo esas imágenes, Luis, vamos a compartir mensajes que están escribiendo aquí en el Facebook Live, de la Tierra de Noticias, y es que, claro, las personas están indignadas y muy conmovidas por este nuevo crimen, que, por cierto, hasta el día de ayer hubo 87 casos de feminicidio, de tanta gente que está llorando y entristecida, obviamente, por haber perdido a un vecino que deben haber querido bastante, ¿no? Así es, Mari. Vamos a conversar en instantes también con más personas. Ojalá que las familias tengan bien hablar con nosotros en un momento para que nos informen más, porque a veces la gente reclama, muchas veces informamos, desconocer los problemas que trae una pareja. Es evidente que en este caso la violencia se impuso, que no había justificación para que esta persona haga lo que hizo con su hijo, con su esposa, y además a él se quite la vida, ¿no? Hemos visto en otros casos que el homicida dispara, queda vivo, y encima terminó con la vida de sus seres queridos, ¿no? Eso no fue el caso, lamentablemente. Sabemos que, por ejemplo, esta persona está en un ambiente cercano a su cuarto, sobre todo la señora, y vamos en momentos solamente a tener más referencia de lo que ocurre en este lugar, ¿no? Reiteramos que estamos en Puente Piedra, en la Asociación Luis Pardo, y bueno, lo que ha sucedido hace instantes es que una persona o la pareja, o la persona de Rafael Rivera Saldívar, acabó con la vida de su pareja y de su pequeña de solo cuatro años, ¿no? Sí, mira, acá la gente que está conectada al Facebook Live y comentando esta terrible noticia, Luis, nos preguntan si es que sabemos qué paradero de Puente Piedra vendría a ser ese. No sé si es que tendrás a un vecino cerca para que te puedan dar esa información, porque son personas que viven en Puente Piedra y están sorprendidos por lo que están enterándose en ese momento mientras están llegando a su casa agarrando el celular, ¿no? Si es que te pueden llegar a dar ese dato, sería genial. Mari, sí, es el kilómetro 26, es el kilómetro 26 y medio de la Panamericana Norte, altura del paradero El Establo, exactamente. Es el paradero Establo, a la mano derecha está este asentamiento humano, un poco retirado, creo que está. Es el lugar donde en este momento nos encontramos y donde también se encuentra, como vemos en imagen, allá la policía para empezar las pericias, ¿no? Sí, estamos viendo ahí el gran movimiento que haya estado allá en Puente Piedra. Y dime, Luis, ¿se sabe, este sujeto, Rafael Rivera Saldívar, él tenía portada un arma? Porque, o sea, ha asesinado a su esposa y su hija con un arma, ¿no es cierto? Les disparó. Así es, no queremos, aventuramos a decir, si la de él, como lo obtuvo, pero tampoco tenemos detalles. Él tenía un vehículo, está claro eso, salía y así es. Y bueno, lo certero es que le disparó, bueno, él se disparó en la cabeza, luego de haber disparado en el pecho a su pareja y de haber también acabado con su pequeñita, que tiene un disparo a la altura del cuello, lamentablemente, ¿no? Bueno, ay, qué tristeza, Dios mío. Bueno, pero en este momento tú me comentabas de que ya el menor de 11 años, que ha sido lamentablemente testigo de esta desgracia, él ya estaba con sus familiares, pero ellos ya se han retirado, ¿no es cierto? O el pequeño todavía continúa en los alrededores. Están... No, el pequeño ya no lo vemos en este momento, seguro está en una casa de un vecino, tal vez, donde ya también se encontrarán el personal del Ministerio de la Mujer, las pocas personas que vemos en la puerta de la vivienda son hermanos de la fallecida y otros familiares que estuvieron ya hace también varios momentos acá, cuando nosotros recién hemos llegado, estuvieron con el menor incluso, y lo que no sabemos en realidad cuál es el barrero del menor. Imaginamos que va a haber un trámite para protegerlo de lo que sucedió, necesita, de todas maneras, pasar por una evaluación psicológica y dar todo el soporte que es necesario para superar este tipo de trauma, ¿no? Sí.